Hey que tal carnalitos, hoy este día estoy muy 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 contento porque ahora vamos a hacer un poco de remodelación aquí en la casa carnalitos y muchas muchas gracias por todo su apoyo, no se olviden de dejarme su like, darle, compartir, darle me gusta y todo su desmadre y también de activar la campana que es lo más más primordial, activar la campanita, de hecho si quieres en este momento hay un chingo de polvo si ves porque andamos limpiando este, bájate la campanita y vamos a ver que rollo con este comediante llamado Santi Rodríguez, se llama Estadísticas el monólogo y vamos a ver que trae para nosotros ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Vengo, vengo Gracias Nada más que tíos todos Si a huevo como salen chiflándole y y y y este admirándole y dicen nada más que son tíos todos, ¿no? Nada más que todos son hombres pues Bueno, no he dicho nada todavía Bueno pues he oído, vengo un poco mosca con una estadística, oye estadística muy rara He oído una que dice, por lo visto que el 22% de la gente muere por fumar Que, que es chungo, pero que ahora luego echando cuenta digo, a ver un momento Si el 22% muere por fumar, ¿por qué muere el 78% restante? Porque no fuma A ver, porque Es que A mí me dijo el médico, Santi, por favor, 10 cigarros al día Digo, yo no fumo, pero me lo ha pedido, por favor, digo, le voy a echar huevos Es que las estadísticas, las estadísticas no son tan exactas Hay otra estadística que dice que la mayoría de los accidentes de tren tienen lugar en el último vagón Coño, pues quita el último vagón, tío ¿Cómo he chingado? Es clase turista, bueno, es clase turista, pero ahí dentro viajan casi personas dentro Es que esto de las estadísticas no es tan exacto Es una de las materias que estudiamos en el colegio de estas cosas que dice A esto vengo yo aquí Con el frío que hace a que me enseñen estas tonterías Yo además, de chiquitito, yo pensaba que iba al colegio por culpa de los reyes magos Sí, yo pedí un año en Ibertren Y claro, yo cuando lo vi en el salón, ¡ay! Y dice mi padre, no, no, esto es muy delicado Esto lo tengo que montar yo Montó el Ibertren, empezó a probar las baterías Eran las 6 de la tarde Papá, por Dios, un momento, que estamos probando A las 12 de la noche no me había dejado tocar ni un rail todavía Yo la boca basada, papá, por Dios, quiero jugar con el Ibertren Coño, que tuve que aprovechar que se fue al cuarto de baño para jugar Bueno, para jugar no, para cargarme el Ibertren Llegó mi padre, bueno, ¿qué has hecho con el Ibertren? Digo, he hecho lo mismo que haces tú cuando hay huelga de Renfe ¿Tú qué haces? Yo, yo me cago la Renfe Digo, pues yo lo he hecho de verdad Un mojón Un niño, 6 años Qué guapo, hombre Descarriló el tren Por supuesto, los críes de famóvil del último vagón murieron todos Sí Y tú fíjate, yo pensaba que por eso iba yo al colegio Porque digo, esto es un castigo Porque yo no entendía Porque yo recuerdo que tenía una profesora Doñana Que luego le han puesto un parque y todo a la mujer Sí Era una señora Una señora que Una señora que le cantaba el aliento Yo le calculo un hálito así, grado 7 En la escala Richel No, no No la oías venir Pero ni falta que hacía Porque ya la oías O sea, cuando ella salía de casa Si el aire soplaba para el colegio Ya no íbamos sentando Sí Era horroroso Ya vamos Hay que lavarse los dientes, ¿no? Yo no sé si la basura la sacaba o si la comía Sí, porque Yo recuerdo que te decía Fuera de la clase, castigado Y decía No, castigado No, liberado de aquí Pasaba mucho en los colegios Que los maestros comían ahí en el colegio Y hasta el pincho olor a café No intenso que queda así Algunos maestros tienen mal aliento Doña Rosario Pues te ponía los típicos problemas de matemática Que a mí se me ha dado siempre muy bien el cálculo El cálculo matemático Yo no lo pasaba mal Por el cálculo Yo lo pasaba en sí Porque Doña Rosario Te enseñaba cosas Que no llegaban a ningún sitio Por ejemplo La raíz cuadrada La raíz cuadrada Por Dios La raíz cuadrada La V esta con el palo largo Para llevarle una raíz cuadrada Que yo De verdad, yo no sé A lo mejor esto es para la tercera edad Pero A día de hoy Yo calculo que a mí La raíz cuadrada Me habrá venido bien Saber hacerla Ninguna vez, tío Es que no Pues sí, ¿no? ¿Para qué sirve en la vida cotidiana Solo los científicos Y la madre Y los problemas Yo cuando decía Problemas de matemáticas Ya me echaba a temblar Yo las cuentas me salen bien Pero Hablaban de Los problemas siempre te hablan De una persona Que tú no conoces Que hombre El que sea muy A mí me da igual Pero yo soy una persona Sobre todo había Un tal Pedrito Que era un chiquillo Raro era el día Que a esa criatura No le pasaba algo Yo decía Por Dios Enseñeme usted Una foto de este muchacho Que luego después Hombre Que yo me la encuentro Al cabo de los años Y digo Te ha ido la vida Mejor ya Esos problemas De Pedrito Tenía tres manzanas Y las quería repartir Entre sus amigos Con su puta Todos los días Todos los días Le pasaba algo Si Pedrito Sale de su casa Con una caja Con 30 bombones Yo pensaba Lo va a atropellar Una moto Lo va a atropellar Una moto Le va a dar un palo Un albano Con su base Va a llevar la caja Llega la clase Y su prima Laura Se come tres bombones Digo La prima es una asquerosa Porque a la prima No le ha pasado nada En el año que llevo yo aquí Y al primo Un compañero Le quita cuatro bombones Y de vuelta a casa Pierde Seis bombones Por el camino Digo Si es que lleva un día Como para estar pendiente De los bombones El chiquillo no está No puede estar en esas cosas Pregunta Y hacía así Además la serie Que decía Ahí va Ahí va Ahí va Pregunta Al llegar a la casa ¿Cuántos bombones Le quedan a Pedrito? Que yo decía Si eso es lo de menos No Vamos a ver Lo que hay que ver Es ¿Dónde están los padres De ese chiquillo? Cuando ha salido Pedrito de su casa Porque no dice Si Pedrito sale de su casa Con su madre No ¿Dónde están los padres? Porque los padres No aparecían nunca La asistencia social Tiene que tomar cartas En el asunto Es verdad No Porque es que Oye Que una caja De estas De 30 bombones Que esto no Que esto abulta Que yo soy el padre Pedrito Yo lo veo con la caja Yo me doy cuenta Y digo ¿Dónde vas con la caja Bombones? No, no, no Coge dos o tres Para ti Que luego La asquerosa Tú ¿Verdad? Si es que Es verdad No Ven aquí Ven aquí Coge los tres Que más te gustan Que te los envuelve Tu madre En papel alba Que luego La asquerosa Tu prima Se va a comer Tres o cuatro Es verdad Yo soy el padre Pedrito Y viene con la mitad De bombones Y yo empiezo A pescozón por hueco Y me sale la cuenta Pues yo con los problemas Lo pasaba fatal O los típicos problemas De cálculo De decir Si un tren Sale de Toledo Dirección Madrid A las 7.45 A 120 kilómetros por hora Y un tren Sale de Madrid Dirección Toledo A las 7.30 A 110 kilómetros por hora ¿En qué punto Se encontrarán? Digo Si lo que hay que hacer Es desalojar El último vagón ¿En qué punto? Reparás y dices Por Dios Me voy a lucir Y te llega el examen Y te ponen una pregunta Idiota Y dices Para esto He hecho yo el esfuerzo Pregunta Isabel la Católica Murió en Pues Murió En Firmas No hay que ser O sea Si murió Rebosante De salud No estaba Pues todas las preguntas De ese tipo Santiago Dime 5 animales De África Pues a tomar por culo 3 tigres Y dos leones Me dejas ya Era todo Ese tipo de cosas ¿No? Así es que Me vais a perdonar Que he quedado Con Con el hijo De mi profesora Con pero Que voy a comer Bombones Y me voy rápido Que luego viene La asquerosa La prima Y no deja ni una Buenas noches Nada más Tiene que tener cuidado De no irse En el último vagón ¿No? Carnalitos Bueno Pues hasta aquí Va a llegar el video Antes que nada No te olvides De suscribirte Aquí va a estar Apareciendo Esta chingadera Digo Aquí va a estar Apareciendo Esta chingadera De suscribirse Y por favor Activa la campanita Nos vemos En un próximo video Y a ver Que les parece Este compito